Y a ver, maestros, no es coincidencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelva a tomar esto de la mafia del poder. ¿Se acuerdan que durante la gran parte de su gobierno, todos estos años, dejó de hablar de la mafia del poder? Usó mucho este término durante la campaña, pero empezó a usar otros términos y regresa esto de la mafia del poder a su discurso para decir que Xochitl Galvez es la candidata de la mafia del poder y empieza a señalar personajes con nombre y apellido. Bueno, estoy viendo la cobertura que le dan algunos medios y dice, destape, cae como bomba. O sea, que al presidente le cayó como bomba, que el presidente ahora es acusado hasta de espionaje. Pero la realidad es que esa Xochitl Galvez, escuchen bien, esa Xochitl Galvez que está apostándole a convencer a despistados a generar una narrativa en su entorno de sus orígenes humildes e indígenas, en algún momento ha hecho declaraciones ella misma que van en contra de lo que hoy nos está diciendo. Toño, me decía que teníamos por ahí, don David, un video en el que Xochitl Galvez se dice Blanca, válgame Dios, o sea, ya no entendí nada y me parece que es hasta un debate serio y que se tiene que agarrar con pincitas, sí, recio, sí, pero con pincitas porque México es un país de indígenas, de mestizos, empezando por su servidor. Pero bueno, ella dice que es Blanca, bueno, era porque ahora dice que ya me perdí, ya me hice bolas. A ver, échalo, Toño, a ver, échalo, David. Finalmente a mí me toca ser Blanca y nacer en una comedia indígena. Yo soy papá indígena, mamá mestiza y mi color de piel es blanco. Ah, cabrón. Bueno, cada quien, ¿no? Pero hay testimonios, ¿qué es un primo, no, Toño? Un primo de Xochitl Galvez que... Un tío. Un tío. Un tío, los saludo con mucho gusto, compañeros, y muchas gracias a Paco. Un tío. Y ayer puso el pecho a las balas en ausencia de Toño Ruiz. Vamos a escuchar parte de estos testimonios de un tío de Xochitl Galvez. Y entonces el que yo me fuera a la secundaria, pues implicaba que... Tu familia me va a dejar de recibir ingresos. Exactamente. En mi pueblo no había secundaria, había que salir a otro pueblo, a dos pueblos de mi pueblo. No había necesidad extrema en su caso. Había necesidad en los que eran gente del campo. Ya quienes eran maestros en aquel entonces tenían un salario fijo y tenían una lana cada quincena. Y ya eso les hacía desahogar tranquilamente su situación económica y de vida. Por lo menos quiero decirte que su casa era una de las más bonitas del municipio. Del municipio. Comparada con... Yo recuerdo las casas de aquel entonces. Con enramadas de carrizo, de palma, de mezquite. Pero esa casa, como ustedes pueden ver, retrocedan en el tiempo 30 años. Y podrán ver ustedes que esa casa hace 30 años era una casa, yo diría, muy bonita. Si gusta podemos caminar hacia la escuela. Y verán ustedes que no hay tal, no hay tal que venía caminando de denganza, no hay tal. Ella vivió aquí. Esta es la Escuela Francisco I. Madero. Que ha sido la escuela de la gran mayoría de gentes del municipio. Esta fue Nostralma Mater en la escuela básica. Bueno, son testimonios que da un tío de Xochitl Galvez que desmonta algunas de las declaraciones que ha hecho Xochitl Galvez. Yo ya me perdí si se considera blanca, se considera indígena, si es mestiza. En fin. Yo creo que al paso que vamos, voy a tener que agarrar camino un día de estos a Hidalgo. Y yo personalmente ir a... A caminar esos caminos y a preguntar lo que se tenga que preguntar. A indagar. Porque no se trata de Xochitl Galvez. Se trata de un personaje político que quiere ser presidente del país y no puede llegar con mentiras a posicionarse. Bueno. Bueno.